Contó Pil en el libro Más allá del bien y del punk de Juan Carlos Kramer lo siguiente Recuerdo que en el 75 iba con unos amigos por ahí y una chica nos paró y nos preguntó en qué andábamos Estamos yendo a escuchar rock a casa, le dijimos Ella, que era montonera, nos dijo que la nuestra era una excusa para evadir una responsabilidad Tienen que militar Algunos que conocí se engancharon más por la testosterona que por la lucha de clases A mí no me interesaba eso de inmolarme, militar y cagarme a tiros por algo que no sabía bien a qué personas o grupos respondía Al Che le había ido bien en Cuba, pero en Bolivia lo habían liquidado Hasta los propios campesinos que venía a liberar lo traicionaron No, me dije Para inmolarme, me inmolo por la mía Cuando esta chica y otras nos decían que debíamos tomar las armas, yo lo asociaba directamente con la guitarra Mi arma era la música Si tu camino es por ahí, andá nomás por ahí El mío es por acá Reprecio